Tenemos un representante de nuestra ciudad, como es Ulises, un exgobernador, que ha estado al lado de todas las actividades que ha hecho el presidente de Rotary Internacional. Para nosotros, yo desde que estoy en Rotary, es la segunda vez que viene un presidente de Rotary acá. Y bueno, es muy importante porque alienta a los rotarios a continuar con la labor, o sea, trae nuevas ideas, o sea, todas las necesidades que hay en el mundo. Y bueno, eso es muy reconfortante. Y bueno, tener la presencia de una personalidad de ese tipo, para nosotros es muy bueno. Y se sigue trabajando los lineamientos que presenta Rotary, y seguramente también la presencia del presidente de Rotary Internacional lo plantea a las autoridades del gobierno uruguayo. Exactamente. Y una de las importantes novedades que tenemos en Rotary, que a partir de este año se ha empezado a impulsar, es el medio ambiente. Indudablemente, que es una preocupación no solo a nivel de Rotary, sino a nivel nacional y mundial, lo que es el medio ambiente. Y bueno, para eso estamos trabajando. Tenemos dentro de los clubes, ahora tenemos obligación de tener un comité de medio ambiente. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido. Todas las comisiones o todos los clubes estamos trabajando para colaborar en lo que se pueda.